¡Gracias! ¡Gracias! Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de amor ¿Dónde viene contigo? Donde quiera que sea Donde me lleve el barco La corriente o la marea ¿Dónde hay que esperar? Si es por tus risas Por tu espera Que me dé contigo Donde quiera que sea En tu boca sexual Yo me pierdo mujer Cuando empiezo a soñar Cuando empiezo a caer Eres tú seré fiel Mi divina mujer Que me quiero quedar Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones Bailando apretados En esta canción de amor Bailando Bailando ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Bailando tus corazones En esta canción de amor Bailando apretados Bailando pegados Bailando tus corazones En esta canción de amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!